y bueno señor no me conozco hermano juan hernández estamos también ahí en belga y la palabra pues no nos hace daño la palabra nos da fuerza y nos da ese amigo lo conseguimos en la palabra el Señor el Señor tiene la respuesta no confundémonos con un culto nada más ya que entre medio de la semana ahora tenemos tres cultos queremos que hubiera más pero Dios es bueno porque nosotros no buscábamos al Señor nosotros lo que buscábamos es el trabajo ver cosas que hacer pero el Señor los captura los captura de una forma u otra y nosotros íbamos a hacer otras cosas y el Señor los emboscó y ahora ya lo vamos a hacer quiero que venga a adorarme yo recuerdo cuando yo iba estaba en el mundano yo iba supuestamente a hacer mi inteligencia pero allá el Señor me pudo me emboscar me capturó fui preso ya no fui a lo que iba a hacer y allá en la casa tuve que recibir al Señor sea a la buena o a la mala miren como el Señor yo no lo buscaba el Señor me captura y allá fue miren que vergüenza no podíamos ver el Señor cuando estaba libre yo quedaba entre la espada y la pared las paredes y Jesús ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿soy yo aquí? ¿están estas paredes? no lo vamos me tuve que decidir Jesús ayudando y siempre me recuerdo cuando alguien me regaló una Biblia ya leía este versículo en Salmo 62 siempre y siempre lo leía yo no sé por qué razón saliente si lo leía porque no sabía cómo ¿me entiendes? la Biblia leía yo leía esto leía Salmos 40 y yo decía ¿por qué el Señor leó siempre estos versículos? Salmos 38 y yo decía pucha y ahora entiendo porque David hablaba de esta forma porque David tenía grandes problemas y estaba como quejándose que ya no miraba que ya estaba por caer y el Señor estaba ahí y entonces voy a leer uno o dos o tres versículos que dice en Salmos 62 dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en Dios solamente está acaballada mi alma Él viene dice de Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no repararé mucho ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? bendito sea el Señor y así me llevaba el Señor y yo decía ¿por qué? ya estaba encerrado y ¿por qué la gente no tenía misericordia de nadie? hermano un testimonio que tengo la otra vez lo di ahí en una vigilia en la iglesia de Estado pero nunca lo había dado tal vez así como era porque siempre uno ha testificado así como ven ya que estoy yendo ahí fui presa ahí en Teajón o conocía a Dios pero digo yo gracias Señor por por esas paredes gracias por el policía gracias gracias porque por medio de esos esos instrumentos pude yo reconocer que necesitaba a Dios porque estaba yo perdido cuando estamos en las tinieblas y llamar la atención que el enemigo usa las tinieblas porque se le hace más fácil a él dañar al ser humano pero si estamos en la luz nosotros vemos ahí una mina una granada nos apatamos de ahí vemos un mollo nos quitamos de ahí pero en lo oscuro al enemigo se le hace fácil por eso quiere que caminemos en tinieblas pero Dios es luz cuando venimos a él nos alumbra y eso pues gracias a Dios que fui a la cárcel y vine al Señor con todas mis partes de este cuerpo haciendo pedazos buenos todavía pero hay unos que vienen al Señor y así sin piernas si a uno le hace falta un pedazo de orejas todavía la nariz tanto para allá porque tanto pecado pero gracias a Dios que el Señor nos trajo buenos y todavía tenemos un poquito de fuerza para subirlos en una caja de tratados y salir a evangelizar amén bendito sea el Señor y eso es lo que tiene el Señor un pueblo que es agradecido es lo que estamos que agradecidos porque nos salvó con el alabanza y eso pues nos motiva miren ¿cuántos años tiene el hermano? hermano tiene muchos años de servir el Señor y no se ha corrido y eso nos inspira a nosotros como voy a correr yo de esta batalla si es comenzar lo que estamos porque aquí estamos como en una práctica la adoración los ángeles serafines querubines los 24 ancianos miren cualquier cosa que están allá los 24 ancianos los 4 seres vivientes adorando al Rey del Rey y nosotros también estaremos es un ejército total que tiene nuestro Dios y eso pues lo motiva a nosotros que somos parte de ese ejército y nos da más valor de poder decir gracias Señor porque podemos pertenecer a tu ejército lo que es es lo grande aquí somos unos cuantos lo podemos contar con nuestras manos pero si nos vamos a ver al mundo entero somos miedes y millones que nos damos a este Dios vivo a este Dios que nos ha rescatado de la muerte que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable bendito sea el Señor y pues estoy contento que apoye a don Pastor ayudarnos unos a otros como tenemos a mi edad unos a otros todos necesitamos ayuda a veces no podemos decir pero el Señor sabe y envía la luz y todos necesitamos de Dios y todos necesitamos de Dios todos todos necesitamos bendito sea el Señor así que vamos a acercar una alabanza vamos a usar el mayo para acercar el mayo y nos gocemos juntamente ya que ya hay poder en Cristo dime Dios la palabra bendito sea el Señor bendito sea el Señor la gloriosa aparición bendito sea el Señor cuando Cristo cuando Cristo volverá que glorioso encuentro con mi Salvador en las nubes se verá en las nubes Él vendrá en aquel día final Cristo el Salvador muy pronto volverá un gran día sin igual día de gran gozo día sin igual cuando Cristo volverá de esta tierra de esta tierra iremos a la celestial Cristo allí nos honrará en las nubes Él vendrá en aquel día final Cristo el Salvador muy pronto volverá un gran día sin igual oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor ya no a solubres ni a batallar con Jesús triunfó el amor en las nubes Él vendrá en aquel día final Cristo el Salvador muy pronto volverá un gran día sin igual oye las trompetas que anunciando está la venida del Señor ya no más olores ni afan allá con Jesús triunfó el amor en las nubes Él vendrá en aquel día en aquel día Cristo el Salvador muy pronto volverá un gran día sin igual aleluya gloria a Dios gloria a Dios que adoramos Jesús yo amén a Dios que adoramos Gracias.